Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, el día de hoy les traigo una nueva teoría de Black Clover, así es, esta vez les voy a hablar de una teoría que me dejaron mucho en los comentarios y que la verdad me llamó mucho la atención, y esta es acerca del origen de Juno Yasta, y la teoría de la que voy a hablar en este momento es que ambos son la reencarnación o descendientes del rey mago y el rey demonio respectivamente, y la verdad es que esta teoría me sonó muy lógica desde que la escuché por primera vez, les agradezco a los que me la mencionaron y claro a los que apoyaron con like, aquellos suscriptores que me dejaron esta teoría fueron yo soy tu padre, también Dagora Kun, Samuel Nolasco y Karla Rukia Kuchiki Phantomhide o algo así, la pueden leer en el video, no hay problema, y bueno les agradezco por dejarme esta teoría que la verdad me llamó mucho la atención y que por eso decidí hacer un video. Y bueno, comencemos con esta comparativa, la idea es que Juno es de alguna manera la reencarnación del primer rey mago y hasta es la reencarnación del rey demonio, lo cual me suena bastante lógico y les voy a decir por qué. Comenzaré así nueva comparación entre estos pares de personajes, comienzo comparando al primer rey mago con Juno, y desde el principio, si lo podemos ver en el aspecto físico, notamos claramente que Juno y el primer rey mago son muy parecidos, desde la forma de su cara hasta el tipo de cabello que tienen, aunque creo que el color del cabello no es el mismo, pero bueno, la verdad es que se parecen muchísimo. Otra similitud grande entre estos dos personajes es que ambos son portadores del grimorio de cuatro hojas, lo cual les da una relación más grande aún. Como sabemos el primer rey mago era extremadamente poderoso ya que fue capaz de detener al rey demonio, y bueno, parece que Juno va siguiendo este camino ya que podemos ver a lo largo de la historia de Black Clover como Juno va aumentando cada vez más y más su poder. Incluso desde el principio, desde que era un niño sabíamos que tenía un enorme potencial ya que él nació con una enorme cantidad de poder mágico, sin siquiera practicarlo. Y además Juno se ha esforzado por ir aumentando y aumentando su poder, y hemos visto que ha llegado a niveles muy altos en muy poco tiempo, así que su potencial es inmenso. Por último, la comparativa que les tengo, aunque no estoy tan seguro de esto, es hablando de la gema de Juno, ya que si algunos de ustedes han visto, la gema de Juno tiene una cruz grabada. Es parecida o prácticamente al mismo símbolo que tiene el rey mago en su pecho. Entonces esto me hace pensar aún más que tienen alguna relación, y que Juno sea la reencarnación del primer rey mago se me hace bastante lógico. El único aspecto que podría interferir en esta teoría es el tipo de magia, ya que sabemos que el primer rey mago era usuario de magia de luz, y Juno es usuario de magia de viento, aquí habría una pequeña discrepancia. Aunque una relación importante que podría haber es que sabemos que la hermana del primer rey mago, Tetia, ella sí era portadora de magia de viento, lo cual también podría involucrar más que Juno en realidad fuera un descendiente del primer rey mago, pero pues aún no estoy muy seguro de esta teoría, pero la verdad es que parece muy bien fundamentada, no sé qué opinan ustedes, díganme qué opinan entre la relación de estos dos personajes. Y bueno, ahora vamos con el otro aspecto, la comparación del rey demonio y Asta. Bueno, en realidad esto en el aspecto físico es difícil de comparar porque uno es un humano y otro es un demonio, así que no voy a abarcar mucho en esto, pero bueno, comenzamos con el aspecto de que Asta no posee poder mágico, esto nos dice que Asta no tiene la menor cantidad de magia, pero sí es muy afín a la antimagia que básicamente conocemos que es el poder demoníaco, así que de alguna forma creo que Asta sí está muy involucrado con el poder de los demonios, entonces esta es una clave más para compararlos. Después con el grimorio de cinco hojas, como bien lo sabemos el grimorio de cinco hojas es la representación del demonio mismo, bueno la quinta hoja como tal, entonces es otro aspecto más que nos recalca la relación de Asta con los demonios. Otro detalle muy importante y creo que es el que nos da una clave más es que después del despertar del Lich original, él nos menciona que el grimorio de cinco hojas ya no le pertenece, es decir, Asta se adueñó de él, por alguna razón Asta ya es el propietario del grimorio de cinco hojas y también de la espada, podría ser que de alguna forma Lich se haya dado cuenta de la relación que tiene Asta con el rey demonio, o que básicamente es su reencarnación, es por eso que ahora le pertenece todo a Asta. Por último otra comparación que se ha hecho mucho entre estos dos personajes es que podemos ver que el rey demonio tiene cuatro brazos, lo cual simbolizaría de alguna forma las espadas de Asta, y claro la quinta como tal que significaría el demonio. Y bueno no lo sé, la verdad es que a mí me parece una teoría muy coherente esta, así que déjenme en los comentarios que opinan también de la relación de Asta y el rey demonio, la verdad es que yo lo veo muy viable. Y esto nos indicaría una vez más que Asta y Juno están destinados a pelear, yo creo que en algún punto de Black Clover tendremos que ver a estos dos personajes pelear, y no va a ser una pelea como tal amistosa, sino una pelea seria, en donde ambos estén en contra e intenten matarse de alguna forma. Y ahora vamos a las teorías locas de Bash o de Pokedra, y bueno, ya a partir de ese punto voy a empezar a inventarme historias, así que no se tomen nada de esto en serio, si les parece coherente adelante, si no pues también díganmelo, y si tienen una idea no olviden dejarlo en los comentarios. Pero ok, aquí van las teorías locas de lo que podría pasar en el enfrentamiento de estos dos personajes. Primero que nada, para que se dé un enfrentamiento entre estos dos personajes, ya que yo considero que ambos son muy amigos a pesar de que supuestamente son rivales, ellos la verdad es que se tienen un gran aprecio, y sería difícil que pelearan de una forma seria, o queriendo matar el uno al otro. Por lo que lo más viable es que uno de los dos sea poseído o controlado. Y creo que lo más lógico en este caso sería que Asta fuera el que es poseído, debido a que el rey demonio poseyera su cuerpo y lo utilizara como recipiente. Entonces podríamos ver una batalla que la verdad a mí se me tornaría muy interesante, que el protagonista de repente se volviera villano, creo que sería un giro espectacular. Y así poder ver una batalla de Juno contra Asta, claro que suponemos que esto es un shonen de alguna forma, y no podría terminar así. Así que mi teoría es esta, después de una épica pelea entre Juno y Asta, en su máximo potencial, probablemente Asta pueda expulsar al rey demonio. Aunque lo que yo pienso es que el rey demonio ya podría como tal quedarse en el mundo. Por lo cual Asta y Juno tendrían que pelear juntos para derrotar así al rey demonio. Y es aquí donde viene una teoría de mis videos anteriores, donde digo que Asta podría lograr una forma perfecta, que incluyera la magia y la antimagia en un solo ser. Y entonces podría ser, ok ya sin matar a Juno, porque casi nadie quiere que muera Juno y lo entiendo, entonces probablemente Juno cedería su poder a Asta, y Asta lograría enfrentar así al rey demonio. Y claro derrotarlo. Díganme ustedes que es lo que opinan de esta teoría, bueno yo la verdad es que improvisé mucho aquí, y que opinan de que Asta y Juno sean la reencarnación del primer rey mago y del rey demonio, la verdad es que yo pienso que puede ser, es una buena teoría, pero bueno como saben déjenmelo en los comentarios para saber su opinión, y que podamos teorizar aún más. Muchas gracias por ver el video, no olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo están, para seguir viendo estos videos y teorías de Black Clover, y sin nada más por añadir, adiós.